¡Suscríbete! 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 Vamos a avisarle primero a las personas que están al mirando en el corredor. ¡Escai! ¡Haceme el favor, hombre! Si quiere, vaya solo usted. Cuidado, el teléfono se lo va a traer a él. Está incierto. Buenos días. ¿No se ha despertado de noche? Ya venimos a despertar. Ahí se están preparados. Ahí se están preparados. Vamos. ¡Ay, cómo te quedan todos ahí! ¡Cállate! ¡Vámonos! 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 Ya. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la fila del matristo cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Cherta, levántese. Es hora. Y yo cantando y leí, dijo, ¿cómo tienes? Como quieren que no lo ríe a vos. Ay, no, teníamos que practicar el canto. No te lo sabía, güey. Ay, no, casi, ya, ya. Vamos a darle, podemos cantar, tío, ayúdenos. Tío, por favor, búsquete otra. El bandito no nos salió a cantar. Estas son las mañanas. El que se ve cantar. Feliz cumpleaños. Eso está bien, hermano. Tío, feliz cumpleaños. ¿También? ¿Te acuerdas de la fila también? ¿Ya se ve? Otra. Tío, no se la sabe. No se la sabe. Dale, hombre. ¿Está bien, ya? Eso. ¿No es tenis? Que se levante la cheta, que se levante. Eso, cheta. Para que se levante temprano, miren. Miren su flequito. Bueno, cheta, aquí le trajimos su pan. Ante todo el abrazo. Ah, sí. El café y el pan. Feliz cumpleaños. Bueno, usted, chetito. Desde vega, no fue. Eso que madrugué por usted. Yo no le dije, no puedo decir. Feliz cumpleaños. Gracias. Con perro, no pasen que hagan el abrazo y iba a doña Vicenta. Yo igual que también. Era el baño, ¿ah? Era el baño. Era. 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 Feliz cumpleaños. Gracias. Buen días. Adiós. Buenos días. ¿Ada, Coria? Todos van a necesitarla. Falta el pillo. Ya lo vi. No sé, se me asustaba, doña Vicenta. Para, para, sí. Esa que se me asustó. Esto es lo que me pude. No va a caer esta lucha. No vas a arrozar la lucha. Ay, no. Para que no se me asustó el bebé. No sé que le están durmiendo, ¿ah? Sí. Y yo se quedo, ah, no lloró. Me preocupaba a mí el de enero. Cuando empezaron a reventar la cueca de las dos a los oídos. Eso es malo también, ¿ah? Pero no se asustó nada, ¿no? No. Si no hubiera llorado. ¿El Juanito no ha pasado? No ha pasado. Vas a felicitar a su mamá. De paso, canse, leí una su educación. Y es cierto. Es como Juanito. Dos años que aquí están llevaron a la paz. ¿Estás contenta por eso? Ah, va a pasar su cumpleaños. Sí, porque hace... ¿Hace un año también? Cuando cumplí el año, aquí estuvo mi varón, estaba solo. ¿Será que estaba aquí en fe? Ah, no. No estaba. Ya no, pues. Es cuando ya no estaba allá. ¿De cuál? Ya le hacía falta, ¿verdad? El año pasado, que ya cumplió años, estaba o ya no estaba? Ya no estaba. Va a ser ya no. ¿Cuántos años? ¿No es que no va a ser nuevo? Igual a Sofía cuando estaba, no, ya no estaba. Será que no estaba el año pasado. De los 15 años de la Gloria tampoco estuvo. Es cierto. ¿Y no quería venir para esa fecha? ¿Y no lo celebraron en la C, fue Iván que no vino? No, no sabía. ¿No sabía? Me eligieron, pero... Sí, pero como no podía, pues no... No podían venir. Ya ven que le daba por acá hasta lejos. ¿Cómo? Le daba por acá hasta lejos. Ah, por eso. No, que le iba a hacer el que iba a entregar a la... Bueno, no le iba a entregarme, pero sí la iba a pasar. Porque ni que voy a la puerta. Le iba a llevar a la quinceañera. Pero no estuvo presente. Hicieron levantar. El Juanito sí ya sabía. Yo le dije ayer. Por el nene. Le dije, yo le aviso para que estén al pendiente del nene. Si no, van a estar durmiendo todos. Yo sé, lo dijiste. Hasta la Sofía, ¿sabía? ¿Ya? ¿No le dijeron nada, nada? ¿No? Yo todavía, ¿con quién me voy a comunicar? Decía, yo por las bombillas de acá. Vaya, y entonces le mandó un mensaje a ella, pero ni lo vio. Creo que ella estaba durmiendo. Fue como a las nueve. ¿A quién? A la chenta. Ajá, doña Vicenta. Pero le dije yo, chenta, mañana vamos a llegar en la noche. Creo que le dije. Ahí pone las bombillas. Le dije yo. Las bombillas se quedan encendidas toda la noche. No, hombre, o sea, las que faltan aquí, ven. ¿Cómo les puse? Ajá, vaya, por eso le digo y ya ni vieron nada. Va que sí. Fue a las nueve y cuarto. Va que sí, vaya, ven. Entonces, le dije. Fue a la gloria y no le entraron los mensajes. Y saber si era el... No tiene, vaya, no, ya no tiene, imagínense. Y le iba a llamar y tampoco. Qué jodida. Y el... A doña Vicenta le llamé en la tarde, creo yo, que me pasara, tú ya le iba a decir, pero no. Ya no tuve razón. Por las bombillas. Pero lo bueno es que no vio el mensaje ni nadie le dijo de aquí también. Porque si no iba a sospechar. Sí, iba a sospechar. Sin sorpresa. Pero lo bueno es que aquí estamos, ve, ya ve que doña Vicenta, también cuando nos han ido a despertar a nosotras, ella ha ido ahí. Sí. Siempre ha estado con nosotros. Por eso hoy acá presente. Y ahora nosotros acá. Vaya que todos están despiertos. Yo pensé que solo los grandes van a estar despiertos. ¿Todos están despiertos? Para quedarse de olvida esta. Es que a ellos les gusta madrugar más que a uno. Qué frío. Va, la va a ser pochante y vamos a comer este pan. Yo no como, pero... A veces su carita. Asustada. Debe mirar rara por su frejo. ¿Va que qué tiene que lo hace o sí? ¿Va que se lo coge así, ves? ¿Va que se lo coge así? ¿Será que se hizo los huecos o ya los tenía? ¡Pasa el niño! ¿Cuál? ¿Se hizo el huevo? Se los hizo, ¿verdad? Ya los tenía, pero creo que se los hacía para un lado. Sí, ya. Mira, vamos a echar el huevo. El que no, el que no... ¿Va a la arte? ¿Esta va a el camino? No, a los demás. Gloria. A Fernando. Ah, ¿de veras? ¿Vas a la especialita, sí? Sí. El está emocionado. No, yo esperaba venir. Solo le de. ¿Qué habla, tío? ¿Qué dijo? La gloria no quiere cambiar. Tío, recuerde que ella está acá. Estamos grabando. No será mi espíritu. Está soñando todavía. Chiquito espíritu. Ay, loca. Tío, ay, no. No se pase, tío. Qué pichelones. Sí, este traje. A ver, cerca. Apenas lo traía a usted. Todavía se me regó un poquito en el camino. ¿Todavía se regó entonces? Sí, cuando ya no saliendo de la casa. La bala ya está en el callejón. Cuando yo entro, ahí me grabó así. Cuando yo sentí, me cayó ahí en la pierna. Ahí movemos. Ay, Dios mío. Yo soy buñito. Oye, Catarina. Vengan, pueden ver café en mi manera. Abren, ven. Así que ven. Vengan a tomar café. A ver tu vaso. Toma, ya se muevan los flequillos, doña Vicenta. Más allá se muevan los flequillos, doña Vicenta.